¡No lo hagas! Alguien se desplazó. ¿Quién? Oh, ¿Quién? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy presentamos una raza trágica. ¡Suscríbete! 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 ¡Sed! ¡Suscríbete! 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 No es de sorprenderse, me refiero a que Kalbhu ha sido siempre un estado vasallo de Simons ¡Bonita manera de ponerlo! Hay algo que no puedo comprender Y es por qué iría tan lejos como para invadir Kalbhu Eso me parece extraño Bueno, estoy seguro que tienen buenas razones Sí, estoy seguro que las tienen Eso no me importa Piénsenlo por un segundo ¿Cuál es el punto de que Templar se alíe con Kalbhu, chicos? Salvaríamos a Rebeca Es solo una persona Una arruinada princesa en exilio que no solo ha perdido su espíritu, sino su camino No es agradable como lo dice Quizá no, pero me equivoco Amistad, obligación, compasión, son todas cosas maravillosas Pero hay peligro en esas cualidades Con frecuencia ellas mismas llevan a la guerra a las naciones Sería una gran pérdida, ¿verdad, chicos? No se trata de ganar o perder Oh, eres tan joven Me da celos Esa dulce y joven ignorancia Es realmente lo que hace que el mundo gire Me voy a casa No te vayas, Ted Primero el maestro Sico nos lo prohíbe Y ahora el maestro Robés tampoco ayuda ¿Por qué los adultos son así? Naciones y políticas ¿Son realmente tan importantes? ¿Cómo se supone que entiendan las relaciones entre países cuando difícilmente me conozco? Bueno, ¿y eso qué significa? Ah, nada, nada realmente Oye, ¿qué quieres lograr manteniéndonos como rehenes en un lugar así? Si Lady Elmeida descubre sobre esto, ninguno de ustedes saldrá de este lugar con vida Si logra descubrirlo Eres la princesa Rebecca, ¿no es así? Hay algo que quiero preguntarte ¿Qué haces exactamente, Hugh, aquí? ¿Quiere ganar invadiendo un lugar tan atrasado como este? No sabemos nada, lo juro Ahora responde tú ¿Qué hace realmente Hugh aquí? Pero no sabemos nada Solo seguimos las órdenes de Lady Elmeida Esta es toda la verdad Entiendo Entonces no lo sabe ¡Rubia! ¿Pensabas ir solo, Seth? ¿No es así? Y tú te quedarás aquí ¿Por qué? Porque lo ordeno Como si te importara el castigo No me asusta ningún estúpido consejo de los sabios Déjame recordarte que yo también estoy preocupada por Rebecca No lo olvides Haz lo que quieras Sabía que vendrías No me quedaría en casa después de que me diste esto ¡Es maravilloso! ¿Este es Carl Poo? No parece muy oprimido Por lo menos para mí Nos dicen que el paisaje bajo tierra fue alguna vez así de hermoso Antes de que fuera ocupado por Simon Vamos andando Solo síganme No queremos causar una conmoción ¡Rápido! ¡Corran! ¿Qué significa eso? Muy pronto mis pequeños Muy pronto conoceremos a estos hermosos niños. ¿Quién está ahí? ¿Guzma? He traído a los sujetos de los que Rebeca habló. ¿Quién realmente nos ayudarán? ¿Es realmente el hombre de ese día? Sí lo es. Y tanto él como su amiga dijeron que harían lo posible para ayudarnos. Dales la bienvenida mientras le digo las buenas noticias a Rebeca. De acuerdo, Guzma. ¡Oh, pero si estos! ¡Oh, Seth! ¡Mira los huevos! ¡Muy pronto nacerán los niños! ¿De qué niños hablas? ¿No es así, señora? Sí, eso es cierto. Ustedes están en un lugar sagrado. Nuestros adorables niños nacerán bajo el ala protectora de Dios. ¿Nacerán de estos huevos? ¡Déjenos de sus caras, visitantes extranjeros! ¡Oh, Seth! Esperen, por favor. Ellos dos son... Lucía, dinos quiénes son estos extranjeros. Guzma los trajo hasta aquí. Son nuestros aliados. ¿Son qué? Entonces lo descubrieron. ¡Regocíjense! ¡Todos! ¡Regocíjense! ¡Ya no hay nada que temer, amigos! ¡Finalmente!